Y habitantes del municipio de Tame rechazaron el asesinato de Gelman Naranjo, un líder comunal y comerciante que había sido secuestrado en días anteriores en la vereda Corocito, en Tame. Su cuerpo apareció en una vía del departamento de Arauca. Desde Tame hacen un llamado a estos grupos al margen de la ley para que saquen a la población civil del conflicto. Los habitantes del municipio de Tame rechazaron el asesinato del líder comunal de la vereda Corocito del municipio de Tame, Gelman Naranjo. Su cuerpo fue encontrado en una vía del departamento de Arauca. Como ciudadano tameño rechazamos ese tipo de acciones que comprometen la tranquilidad, la vida y generan duelo, generan temor en la ciudadanía, no solo de Tame sino de Arauca, a los grupos armados ilegales una vez más para que excluyan a todos los líderes sociales, cívicos, a quienes trabajan de la mano de la comunidad. A toda la sociedad civil se debe excluir de cualquier confrontación y ese es el llamado para que vivamos mejor en medio de las diferencias con respeto, con altura, el llamado a los organismos de cooperación internacional, a la iglesia, a la misma institucionalidad representada en el Comisionado de Paz, en el Ministerio del Interior a través de la Dirección de Derechos Humanos, a la Gobernación. También para que lo expresé en días anteriores pueda dispersar su ejercicio de gobierno no solo en Arauca sino en los municipios y le dé la cara a esta situación de orden público que sin duda alguna genera mucho temor en la ciudadanía tameña y en general en la ciudadanía del departamento de Arauca. Para el dirigente del municipio de Tame, Hernán Camacho, estas muertes selectivas preocupan en todo el departamento de Arauca. En el Piedemonte, Araucano y en el Sarare, sin duda alguna eso genera zozobra, genera temor, desestimula la inversión, invita también a que el atraso sea el que nos genere todo el protagonismo. Por eso insistimos en que se debe llamar la atención a los organismos internacionales, a la iglesia, a la institucionalidad, al gobierno departamental y que se activen todos los protocolos en procura y en defensa de los derechos humanos y del DIH. Por último, le hizo un llamado al gobierno nacional para que explore otras medidas y que no sea el aumentar el pie de fuerza sino que podría ser la inversión social. El llamado al gobierno nacional es que también se explore una alternativa distinta a la militar para minimizar las dificultades de orden público que vive Arauca. Llevamos más o menos 10, 20 años explorando siempre que en los principales medios de comunicación se saque que se incrementarán las fuerzas militares en Arauca, pero qué bueno sería también que se incremente la inversión en educación, en salud, en el desarrollo urbano y rural, en la productividad, en la competitividad que genera la intervención de las vías terciarias. Toda una intervención social es lo que se debe hacer aquí, más allá de la intervención militar que la respetamos, pero aquí estamos en mora de que el gobierno nacional vea con otros ojos diferentes Arauca, no sólo desde lo militar y desde lo que significa la extracción o la industria petrolera, sino que la intervención sea de carácter social para que de esa manera tengan oportunidades todos los campesinos, toda la juventud y en general toda la comunidad araucana. Los tameños se encuentran preocupados por la confrontación que se está presentando entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC en el departamento de Arauca.